hola saludos a todos los seguidores de miami tenemos una información que ha dado la embajada de los eeuu en cuba advirtiendo que las fronteras no están abiertas ni terrestres ni marítimas esta aclaración viene después de un juez federal que la política de asilo de la administración biden es ilegal y que debería admitir a las personas que piden asilo en las fronteras pero el juez recuerden que el juez dio un plazo a la administración biden para apelar su decisión y creo que el gobierno ya apeló lo confirmó en su secretario de seguridad nacional lo que quiere decir que la situación de la frontera se mantiene tal y como estaba hasta ahora hasta ahora no ha entrado en vigor la decisión de este juez hay que ver qué pasa en la apelación y qué decide el juez en el tribunal de apelaciones la embajada además advierte a las personas que están intentando ir por mar o llegar por mar a los eeuu que haya avisos de calor extremo durante temporada de huracanes e incluso emigrar por mar o por tierra puede ser peligroso para la vida por lo tanto pide que no hagan la travesía porque además no van a poder entrar a los eeuu las fronteras están completamente cerradas para poder entrar tienes que hacer una cita con la aplicación cvp1 es la única manera de que te admitan en el país y si se presenta en un puerto de entrada lo más probable que sea devuelto a méxico y ahí con una penalidad de cinco años usted va a tener que pasar cinco años sin poder entrar a los eeuu de ningún por ninguna vía e incluso no podrá acceder a ninguna de las vías legales como el paro humanitario o reunificación familiar así que tengan esto en cuenta es una advertencia que está lanzando la embajada de los eeuu en cuba para desestimular la inmigración ilegal saludos a todos gracias por suscribirse al canal y los que no estén suscritos por favor suscríbanse para ver más noticias